Jornada de alta tensión en el fútbol provincial, partidos clave para todos los equipos y todos con objetivos importantes. El Barbadas convive esta semana entre la confianza que dan dos victorias consecutivas y las dudas que genera un vestuario con jugadores que piden la baja. La estabilidad parece haber abandonado esta temporada a un club que la ha tenido por bandera. Campaña sí y campaña también. Este domingo tiene una cita marcada en rojo, la primera de dos consecutivas. Recibe al Boiro. Un abismo, la diferencia entre dejar a un rival directo a seis puntos de diferencia o caer a puestos de descenso. La respuesta desde las cuatro y media de la tarde en el campo de Oscar Rís. Una categoría por debajo, la emoción tampoco escasea. Derbi de nervios en el campo de Espiñedo. Un arenteiro Nogueira con objetivo común. Buena temporada de ambos, pero todavía demasiado cerca de los puestos de descenso. El que gane el domingo cedera el colchón bastante marmullido. Completan la jornada los dos urensanos con el ascenso como meta. El barco reciba Latios y el Berín visita el Viralonga. Rivales complicados para ambos.